¡Ejecutando presentación dramática! ¡Ejecutando presentación dramática! ¡Los mejores héroes de la galaxia! ¡Sus peores enemigos! ¡Todos compiten en su compadre legendario! ¡La muerte ha llegado para los defensores de la luz! ¡El mal se escabulle entre nuestros héroes! ¡Corre! ¡Sus peores! ¡Sus peores! ¡Sus peores! ¡Sus peores enemigos! ¡Sus peores enemigos! ¡Sus peores enemigos! ¡Sus peores enemigos! ¡Electrocuta ese objetivo! ¡Sus peores enemigos! 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 La recompensa por solo es un guía. Loxis. Más lejos no llegarás. La guerra se continúa. Fuego a discreción. Fuego a discreción. Se acabó. Nos aprestamos. ¡No oyes! ¡No guígalos! ¡Aquí! ¡Fuelta en las armas! El olor de la cobardía. No existen los cobardes juntos. No podemos detenernos. ¡Qué pena! ¡No! ¡Atraparme e intentar deberían! ¡Dale! ¡Para! ¡A mitad del camino hacia la victoria! ¡Fuelta en las armas! ¡Fuelta en las armas! ¡Fuelta en las armas! ¡Sí! ¡Fuelta en las armas! ¡Fuelta en las armas! ¡Fuelta en las armas! ¡Suscríbete! 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 ...historico de los maestros de la crueldad. Vieron mis cuantos. Bienvenido a la cacería. Salve el Lord Oscuro de las masacres. Cobraré la recompensa por tu cabeza. Continúa. Es más poderoso. Voy a hacértelo. Te veo. Son... Perfecto. No. Una recompensa ínfima por mi cacería. Una superioridad dominante para la bondad y la luz. Pare seguro. Tenme cuidado. El Emperador. Concéntrate. Las tácticas sucias y desleales dan resultado para el lado oscuro. Vengo por trofeos. ... .. ... ... Es tu acara... Los pacifistas están aplastando a la competencia. Se está volviendo un estereótipo que los héroes ganen. Una vez más, la intrépida determinación de la princesa de Alderaan resuelve otra crisis intergaláctica. Rebella en lalamada. 3 3 O 5 un 6 Gracias.